Hola, mi nombre es Diana Sepulveda Navarrete y soy parte de la Neurodiversidad en IBM en Australia. La Neurodiversidad en IBM es muy importante porque reconoce las diferencias neurológicas de la gente como parte de un proceso natural de variación humana. Esto ayuda a quitar las connotaciones patológicas y negativas que generalmente se asocian con el autismo, con el TDAH y con otras condiciones neurológicas. Y también adopta las fortalezas y las habilidades que están asociadas con ser y con pensar de forma diferente. Esto me ha dado la oportunidad de ser aceptada por quién soy yo y de tener el reconocimiento por mis talentos y mis habilidades. Al mismo tiempo también me ha dado el apoyo y las herramientas necesarias para combatir mis dificultades. En otras palabras, la neurodiversidad en IBM es crucial para llenar el hueco que existe entre la concientización y la aceptación de la neurodiversidad en el ámbito laboral. También me permite enfocarme en el trabajo en lo que realmente es importante. Solo me tengo que preocupar por hacer mi trabajo bien y por tomar las mejores decisiones para IBM y para mis clientes. Y no me tengo que estar estresando por si voy a recibir las acomodaciones que necesito, porque sé que sí las voy a recibir. Al final de cuentas, esto me ayuda a ser más eficiente y a trabajar mejor. Ser diferente también me ayuda a proporcionar una perspectiva única a cada proyecto. Y esto solamente es posible cuando juntas a diferentes personas con diferentes cerebros. Es decir, cuando realmente aceptas esta diversidad neurológica. Esto ha impactado mi vida de una forma que va más allá de las palabras. Pasé 29 años de mi vida sin saber que soy autista y neurodiversa. Siempre supe que era diferente, pero esta diferencia se hizo más obvia conforme fui creciendo. Y a pesar de que tenía y sigo teniendo muchas dificultades, nunca se lo dije a nadie, lo escondí y aprendí a camuflajear mis rasgos autistas. También soy inmigrante y estar físicamente alejada de mi familia, de mis amigos, de mis seres queridos, agrega otra capa de dificultades que he tenido que afrontar. Está dentro de una compañía como IBM que tiene una cultura de inclusión y donde la diversidad no solo se acepta, pero también se celebra. Es algo que le da a mi familia y a mí una tranquilidad al saber que no estoy sola y que hay gente en el trabajo que me entiende y que me quiere ver triunfar. En cuestión de mi carrera, me ha dado la oportunidad de tener un futuro estable en una industria que me apasiona. Me encanta aprender y ahora tengo la oportunidad de seguir aprendiendo al lado de las mejores mentes en la industria. Me acuerdo haber visto cuando Watson de IBM compitió en el programa de televisión Jopardy y me entró la curiosidad de saber cómo funcionaba. Y ahora estoy aquí trabajando en la compañía que lo hizo realidad. Pero aparte de la emoción, tener un trabajo de tiempo completo y una carrera que está lista para el futuro es algo que ha tenido un efecto dominó también en mi vida personal porque me está permitiendo por primera vez en mi vida planear para tener un futuro estable. Aunque no sé bien todavía exactamente a dónde me va a llevar mi carrera dentro de IBM, de lo que sí estoy segura es de que quiero estar involucrada y continuar siendo parte de la neurodiversidad en IBM. Espero que al contar mi historia pueda ayudar a futuros empleados neurodiversos a saber que no están solos. IBM ha sido líder en el camino de la inclusividad en el ámbito laboral desde principios de la universidad. Y aunque cada paso ha sido en la dirección correcta, el camino no se acaba aquí. Todavía hay mucho por hacer. La neurodiversidad es invisible para el ojo humano, lo que hace que sea un poco más difícil para la gente entender cómo pueden ayudar. Y encima de esto, todos somos diferentes y tenemos diferentes necesidades y diferentes fortalezas. No existe una sola solución para todos los problemas, por lo que es responsabilidad de todos nosotros como sociedad seguir aprendiendo y seguir apoyando nuestras diferencias. Mi meta es ayudar a incrementar la aceptación y el conocimiento sobre el autismo y la neurodiversidad y demostrar que solo se necesitan pequeños cambios en el trabajo o cambios en el proceso de reclutamiento de personal y sobre todo cambios en nuestra actitud para cambiar la vida de alguien. Porque todo el apoyo que he recibido definitivamente me ha cambiado la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!